En el municipio de La Pacentro, las cámaras de acción 10 grabaron a decenas de conductores de moto sin sus cascos de protección. De acuerdo a los habitantes, es normal que los motociclistas no cumplan con las normativas de seguridad y avista y paciencia de la policía. Jairo Castillo nos cuenta más. Las muertes por accidentes de tránsito no se detienen en nuestro país, y los motociclistas son quienes ocupan los primeros lugares en las estadísticas. La policía ejecuta planes de prevención en Managua, sin embargo en los departamentos quedan descubiertos la falta de autoridad y también la irresponsabilidad de los conductores que no utilizan los cascos de protección, tal es el caso en el municipio de La Pacentro, en el departamento de León. A como se puede observar, las imágenes hablan por sí solas. Ningún conductor de motocicleta usa el casco de seguridad y hasta pasan enfrente de la delegación policial sin que los agentes de tránsito realicen los trabajos de prevención. La ley de régimen de circulación vehicular, ley 431, establece una sanción de 500 córdobas para los motociclistas que no utilizan su casco de seguridad. Aquí nadie usa casco hermano, aquí no sé por qué, la policía de vez en cuando hace operativo y nunca, toda la vida aquí mira a todo el mundo, allá va otro sin casco, no sé verdad por qué lo usan así. Y la ley establece una multa de 500 córdobas. Así es, pero nadie lo usa, ni ellos pues. Ni los policías. Ni los policías cuando salen no andan casco. Hermanazo, ¿es normal que aquí en La Pacentro ustedes los motorizados no utilizan casco de seguridad? No, no es normal, lo que pasa es que habemos personas brutas digamos, pero no, no es normal. ¿Y aquí ya han multado así a las motorizadas? Ahorita andan multando. ¿Y en tu casa por qué no andan casco? No, ya lo voy a comprar. ¿Cuál es tu nombre hermano? Francisco Mayorga. Este tipo de conducta temeraria genera luto y dolor en las familias por los accidentes, ya que los motorizados solo se encomiendan a Dios porque saben que en cualquier momento de su vida se acerca a la muerte. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Aerocaster.